Buenos días Mi vuelo sale en 20 minutos Hola LA Les cuento lo que está pasando Yo me tiré la pata, leí lo que es la invitación o el horario de una cita que tengo Mal, decía 3 y media de la tarde Yo dije, bueno, llego a Los Ángeles, tengo suficiente tiempo de ir a examinarme Después ir a la reunión Resulta que son 3 y media de la tarde hora de Miami Y 2 y media hora de Los Ángeles Acabo de aterrizar, son las 11 de la mañana Por lo cual no tengo tiempo de ir al hotel Tengo que buscar aquí un baño para cambiarme de ropa Qué lindo, ¿no? Listo, listo Estamos literalmente a 40 minutos del sitio de la reunión Y son las 11 y 58 Hay que tener fe, hay que tener fe Acabé con la reunión que tenía en el día de hoy acá en Los Ángeles La razón por la cual que tuve que venir a esta ciudad Maravillosa ciudad, por cierto, tengo muchos amigos que viven acá Muchos amigos que trabajan acá Una ciudad pues llena de mucho trabajo Y una ciudad que se mueve muchísimo Así que es rico estar acá Pero tengo que estar de regreso a casa esta noche Porque mañana tengo que regresar al trabajo Entonces esto fue como una llegada Pisa y corre Entonces tengo unas horitas para disfrutar lo que es el día acá en Los Ángeles Y como no tengo mucho tiempo, no quiero manejar, no quiero irme muy lejos Voy a ir al parque que queda justo ahí Voy a ir al parque Una breve explicación por la cual estoy aquí en Los Ángeles. Estuve que venir para acá, para una reunión de trabajo, de negocio, de la cual no pude mover, no pude cambiar. Tuvo que haber sido, pues, hoy, a la hora que fue, en el sitio que fue. Y bueno, se logró. Vine para acá de una manera veloz. Y ya, después de... 9 horas acá, recogiendo. Ahora voy rumbo al aeropuerto y me regreso a Miami. Llego a Miami a eso de las 6 de la mañana. Llego a casa, me doy un baño, llevo a Lucas a la escuela y continúo con suelta la sopa y continúo todo el día como si fuese un día normal, porque lo será. Pero la verdad que me disfruté mucho de Los Ángeles, no solamente por esta reunión que tuve que hacer, sino también porque me escapé al parque y ciertas cosas. Pero ¿sabes qué? Ir a un parque de diversión solo es lo más triste del mundo. Porque no hay nadie con quien compartir cosas chéveres que uno ve. Me monté en el Transformers y era como que yo solo ahí con unos extraños y era como que... ¡Eh, qué cool! O sea, no era... No sé, no pude compartir con nadie. Era medio raro. Así que la pasé bien, pero igual era bastante triste. Lo cierto es que ya regreso a casa, regreso con mi familia y regreso a la normalidad. ¡Vámonos! ¡Ah! Y no te burles de mi pelo, esto lo va a tapar una gorra. El público no verá esto. Bueno, ustedes sí. Dale un besito a Daddy. ¡Oh! ¿Qué? Un besito a Daddy. ¿Me está dando besito en FaceTime y en persona o no? Así es. ¡Mi amor! ¿Estás amando? Déjame peinarle el pelo. Díralo un besito a Daddy. ¡Hey, wait! ¡I'll do it for you! ¡And Daddy, Daddy, I'll do it for you! Ok, give me a kiss, papi. ¡Tien! ¡Muah! La mejor manera de moverse en Los Ángeles es con un Uber. ¿Cómo estás, hermano? Un lindo carro. Appreciate it, man. ¡Ahora sí, gracias, hermano! Appreciate it. Llegué con dos horas de anticipación al aeropuerto. Porque ya me quiero ir. No quiero estar corriendo a ningún lado. Lo más difícil de viajar es dejar la familia atrás. Creo que acabo de romper la cámara. El lente no se cierra. Se me acaba de caer. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias. ¡Suscríbete al canal!